¿Te gustaría invertir en Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola o alguna empresa de la bolsa de valores, pero no sabes absolutamente nada? Pues te quiero decir que este video es para ti, esta es una guía completa de cómo invertir en la bolsa de valores para principiantes desde cero en el 2023. Vamos a ir desde los conceptos más básicos, como qué es una acción de la bolsa de valores, hasta qué plataformas son las más seguras para utilizar y cuánto dinero necesitamos y mucho más. Básicamente vamos a responder todas estas preguntas sobre cómo empezar a invertir. Mi nombre es Juan Jun y hablo de finanzas personales, inversión y emprendimiento. Si alguno de esos temas te interesa, considera suscribirte. Vamos con lo más básico. ¿Qué es una acción? Una acción es un activo que representa propiedad en una fracción de la empresa. Si eres accionista de la empresa, tienes derecho a una parte de los activos y una parte de las ganancias relativo a cuántas acciones tengas. ¿Pero qué quiere decir esto último de relativo a cuántas acciones tengas? Que entre más acciones tienes, tienes derecho a más de los activos y más de las ganancias. Básicamente ser accionista es ser uno de los dueños o de los socios de la empresa, pero estas empresas emiten millones de acciones. Si tú eres dueño de una acción, probablemente seas dueño de una parte muy diminuta de la empresa. No vas a estar tomando decisiones sobre cómo manejar la empresa si solo tienes una o dos acciones. Ese tipo de decisiones son para aquellas personas o instituciones que tienen cientos de miles y hasta millones de acciones. Pero igual tú con tu acción puedes darte el lujo de decir que eres parte dueño de la empresa. Pasemos a qué es la bolsa de valores. Este es el mercado en el que se compran, se venden y se emiten acciones. Al principio la bolsa de valores era un lugar físico al que tú ibas y hacías estas transacciones con otras personas que estaban ahí también. Ahora todo esto se hace de manera virtual, a través del celular, de tu computadora, desde la comodidad de tu casa o donde tú quieras. ¿Y cómo funciona? Pues ponte que tú quieres comprar cinco acciones de Google. Del otro lado hay una persona que quiere vender sus cinco acciones de Google. Y aquí en la bolsa de valores es donde se da la transacción. Así es como funciona la bolsa de valores. Tienes que saber que hay distintas bolsas de valores. Obviamente las más conocidas son la de Nueva York y la de Nasdaq, que también queda en Nueva York. Pero alrededor del mundo hay otras bolsas también muy importantes. Por ejemplo tenemos la bolsa de valores de Tokio, la bolsa de valores de Hong Kong, la bolsa de valores de Londres, entre muchas otras. Y uno de los beneficios secundarios de la bolsa de valores es que muchas veces lo podemos agarrar como un indicador de la economía de ciertos lugares. Pero a pesar de que suena de que las bolsas están esparcidas por el mundo, como todo esto se da de manera virtual, tú puedes acceder a ellas a través de tu celular o tu computadora, como ya mencioné. Y esto se hace a través de la figura del broker. Y ahora que menciono esto al broker, eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo abrir una cuenta de inversión? Tu cuenta de inversión, que es similar a una cuenta de banco, la abres con un broker. El broker es un intermediario, que puede ser una plataforma o un app en el cual tú vas a realizar tus operaciones. Cuando digo operaciones, me refiero a operaciones de comprar y operaciones de vender acciones. Para abrir tu cuenta de inversión, necesitas elegir un broker de los muchos que hay. El que yo utilizo personalmente y el que recomiendo que utilicen, si son de algún país de Latinoamérica, se llama Interactive Brokers. Si te interesa abrir tu cuenta de inversión con ellos o simplemente ver más información con respecto a la plataforma, te dejo un link abajo en la descripción para que lo hagas, al igual que con varios videos tutoriales que ya he hecho sobre la plataforma para que se te sea más sencillo. Pero aparte de este que considero que es el mejor, existen otras opciones como TradeStation, Webull, Charles Schwab, GBM, entre otros. Para saber cuál es el broker que más te conviene, lo primero que tienes que hacer es determinar si está disponible en tu país. Anteriormente también hice este video sobre cuál es el mejor broker por países, así que lo puedes ir a ver después de acabar este video. También tienes que identificar si te piden un monto mínimo para poder operar y de cuánto es. Te recomiendo prestarle mucha atención a cuáles son las comisiones que te van a cobrar, porque si son muy elevadas, esto puede afectar la cantidad de dinero que vas a requerir para que valga la pena invertir en la plataforma. Lo ideal es encontrar una plataforma con un monto mínimo bajo o inexistente, con comisiones bajas o inexistentes, y que sea fuertemente regulada porque quieres que tu dinero esté seguro. Y todo esto viene siendo el caso de Interactive Brokers, por eso es que lo recomiendo. Una vez que hayas identificado el broker que vas a usar, pasas a abrir tu cuenta con ellos, similar a una cuenta de redes sociales, pero te piden un poco más de información personal. Pueden ser cosas como una foto de tu identificación, información sobre cuánto dinero ganas, información sobre cómo recibes estos ingresos y otro tipo de cosas más o menos en ese estilo. Te piden este tipo de información bastante personal por las regulaciones estrictas, digamos que es el precio que pagamos por estar operando en una plataforma que es segura. El proceso para abrirla es un poquito tedioso, así que les pido que sean pacientes. Y para darles más ayuda, también hice un tutorial explicándoles cómo hacer todo eso, así que vayan a verlo, tienen el link abajo en la descripción. Deberías tener tu cuenta de inversión verificada en tan solo un par de días, y después de eso ya ahora pasamos a la parte de cómo comprar las acciones específicamente. Lo primero es agregar dinero a nuestra cuenta de inversión, porque si no tenemos dinero en la cuenta, entonces ¿cómo vamos a invertir? La manera para agregar dinero a dicha cuenta va a depender de los distintos métodos que tenga disponible nuestro broker. Puede que sea que puedes conectar tu cuenta de banco directamente, que tengas que hacer una transferencia internacional, que pueda ser por PayPal, que puede ser con tarjeta de débito o crédito, etc. Distintas maneras. Investigas cuál es el método apropiado, y una vez que ya tengas el dinero, pasamos ahora sí a comprar las acciones, que es la parte más sencilla de todo esto. Buscamos el ticker de la empresa en la que queremos invertir, por ejemplo, digamos que Amazon, el ticker vendría siendo AMZN, haces tu orden de compra en la que pones cuántas acciones quieres comprar, o cuánto dinero quieres comprar de acciones de Amazon, al igual que pones el tipo de orden, que pueden ser de dos tipos, una orden de mercado o una orden limitada. Para empezar, te recomiendo que siempre utilices la orden de mercado, en la cual tú compras las acciones al precio en el que se encuentran en el momento. ¿Viste que es bastante fácil? No sé por qué, esta es la parte en la que las personas más se complican y más se preocupan. Pero antes de comprar las acciones, es muy importante que conozcamos los riesgos. Invertir como tal es básicamente poner tu dinero en riesgo por el potencial de que este te genere más dinero. En la bolsa de valores sucede exactamente igual. Tú compras una acción a X precio, puede que después de haberla comprada, esté baje de valor y nunca vuelva a regresar a ese punto al que lo compraste. Si estás por debajo de ese punto, estás perdiendo dinero en teoría. Si la acción llega a valer cero, perdiste todo ese dinero que tenías invertido. Es decir, que si invertiste una cifra, digamos, de 500 dólares en acciones de Amazon y la acción de Amazon llega a valer cero, entonces perdiste tus 500 dólares. Hay algunas personas que piensan que si eso llega a suceder, tú vas a quedar endeudado. Y ese no es el caso, a menos que hayas utilizado apalancamiento para invertir. El apalancamiento es básicamente utilizar dinero de alguien más, utilizar deuda para invertir y por eso es que en ese caso sí quedarías endeudado. Pero si no utilizas apalancamiento, y la verdad es que no lo recomiendo, al menos cuando estás empezando, entonces no tienes de nada de qué preocuparte en ese caso. Esa es la parte fea. Ahora veamos la parte bonita de cuánto dinero realmente podemos ganar invirtiendo en acciones. Muchos empiezan a invertir o quieren empezar a invertir con la expectativa de hacer 100 dólares extra al mes o 500 dólares extra al mes. Y por mucho de que eso sí es posible, quiero enseñarte y explicarte mejor para que tengas las expectativas correctas. En los últimos 30 años, la bolsa de valores ha promedio un retorno de 10% anual. Comparando eso con el 1%, que usualmente te da tu cuenta de ahorro, eso es 10 veces mejor. Pero ten en cuenta que es un promedio, ya que esto varía todos los años. Por ejemplo, en el 2022, el año pasado, no nos fue muy bien y tuvimos un retorno de menos 18% aproximadamente. Pero no todos los años son así de malos. En el 2021 tuvimos un retorno del 26%, en el 2020 un retorno del 18% y en el 2019 un retorno del 31%. Nada mal, pero por eso digo que el retorno depende del desempeño de nuestras acciones, así que siempre esto va variando. Ahora llevemos esto a signos de dólar. Si invertiste 100 dólares en el año y tienes un retorno del 10%, al final te vas a haber ganado 10 dólares. Si invertiste 10.000 dólares, un retorno del 10%, vas a haber ganado 1.000 dólares. Así que la respuesta a cuánto dinero puedes ganar depende de cuánto dinero tienes invertido y del desempeño de las acciones que tú tengas en tu portafolio de inversión. Entre más dinero tienes invertido, más dinero puedes ganar y entre menos dinero tienes invertido, menos dinero puedes ganar. Así que si quieres estar ganándote 500 dólares extra cada mes, entonces deberías tener invertido aproximadamente 60.000 dólares. Esto lo menciono para que tengamos las expectativas correctas sobre lo que podemos esperar al invertir aquí. Pero ok, tenemos buenas ganancias, nos está yendo bien. Ahora por algún motivo queremos retirar nuestro dinero y llevarlo a nuestra cuenta de banco. ¿Cómo hacemos? Muy sencillo también, es simplemente cuestión de vender tus acciones muy similar a cómo las compraste. En vez de una orden de compra, es una orden de venta. Y luego, una vez que las vendes, ese dinero se va a ver reflejado en tu cuenta de inversión como efectivo que tienes disponible. Ese dinero que tienes como efectivo lo vas a enviar de la misma manera en que enviaste dinero a tu cuenta de inversión. Ya sea por transferencia, porque tienes tu cuenta de banco conectada, etc. El mismo método que utilizaste. Para este punto puede que te estés preguntando, y esto es tal vez lo más importante. ¿Cómo sé en qué acciones invertir? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pero para empezar tienes que saber qué es lo que hace el negocio. ¿Cómo funciona? Esto es vital. Por eso es que cuando uno está empezando a invertir, usualmente recomiendo que se invierta en empresas que uno ya conoce y que utiliza usualmente. Por ejemplo, si utilizas mucho Amazon, estás contento con el servicio y los productos que ofrecen, entonces hay una buena posibilidad de que hay más personas como tú que se sienten igual con respecto a la empresa. Esta podría ser una buena inversión. Pero aparte de que conozcas la empresa, también es importante evaluar si la empresa está en una industria o un mercado que está en crecimiento. Digamos una empresa de autos eléctricos. Esta es una industria que está en crecimiento, que en el futuro más y más personas van a querer adquirir un auto eléctrico. Así que hace sentido una inversión. Es algo así más o menos también lo que estamos buscando. Otra cosa que podrías y tal vez deberías hacer es leer los informes 10K de las empresas en su página de relación con inversionistas. Este es un informe que las empresas están obligadas a sacar una vez al año sobre su desempeño en dicho año. Aquí podemos leer la parte de Business que nos va a enseñar sobre el modelo de negocio de la empresa. Y también podemos leer la parte de Risk Factors donde la empresa detalla cada riesgo que podría afectar su negocio. En este mismo documento puedes leer los estados financieros porque es importantísimo que una empresa en la que vamos a invertir tenga buenas finanzas. Tú quieres buscar cosas como que tenga buenos niveles de efectivo, que esté teniendo ganancias, que no esté sobreendeudado solo para mencionar algunas cosas. Y ahora la última pregunta, finalmente. ¿Cuánto dinero necesito para poder empezar a invertir en la bolsa de valores? Algunos brokers como por ejemplo Interactive Brokers no te piden un monto mínimo. Puede que otros brokers te pidan 100 dólares, puede que te pidan 200, te pidan 1000, puede que te pidan 25 mil dólares. Es algo que de verdad va variando y tenemos que averiguar. Pero de ahí debes prestarle atención a las comisiones, como ya les había mencionado anteriormente. Pueden haber varias comisiones. Algunas de las más comunes son las comisiones de compra y venta, en las cuales si tú compras X cantidad de acciones, te cobran una pequeña comisión y cuando vendes esas X cantidad de acciones, te cobran también una pequeña comisión. Otra comisión puede ser la anualidad o mensualidad que te cobran por mantener tu cuenta de inversión. Y también toma en cuenta las comisiones que te cobran las instituciones financieras por realizar transferencias internacionales. Digamos que yo para agregar dinero a mi cuenta de inversión tengo que hacer una de estas transferencias. Eso me puede costar entre 20 y 60 dólares cada vez que quiera enviar o retirar dinero. Entonces, si yo tengo planeado invertir 100 dólares, pero la comisión para enviar el dinero a la cuenta de inversión me va a costar 60, entonces no vale la pena empezar a invertir con solo 100 dólares. Tengo que jugar con esta cifra del monto mínimo que me piden y de las comisiones que me va a tocar pagar y de acuerdo a eso analizar cuánto dinero tengo que ahorrar para poder invertir y que valga la pena. Y ahí lo tienen, una guía completa de cómo empezar a invertir en la bolsa de valores como principiantes en el 2023. Si te gustó y crees que te ayudó este video, considera suscribirte porque voy a seguir subiendo contenido sobre todos estos temas de finanzas e inversión. Cuídate y nos vemos en la próxima.